¡Aquí están otra vez los mínimos máximos héroes Chabelo y Pepito! Convertidos ahora en delincuentes, es decir, en detectives, aunque las apariencias engañen. ¡Agárrenlo, Pepito! ¡Agárrenlo, Pepito! ¡Aquí está para escapar! ¡Estuvo padre, ¿no? ¿Y la licuadora? ¡Se apapalló la licuadora! ¡Maje! ¡Ni tanto, cuate! ¡Mira! ¡Agárrenle! ¡Mira! ¡Mira! Bueno, ¿y nosotros qué? Se trata de que ustedes llamen la atención de la banda y que de alguna manera pasen a formar parte de ella. ¡Taraña de la ciudad satélite! ¡Lista para combatir el crimen! Chabelo y Pepito Detectives. Una nueva aventura en que los dos héroes corren increíbles peligros para descubrir a una extraña banda juvenil dominada por seres que no son de este mundo. ¡Endivíguenle! ¡Escuadrón Espectrum! ¡Emergencia! ¡Espectrum, otra vez! Chabelo y Pepito Detectives es una superaventura fantástica, cómica, surrealista y divertidísima. Chabelo y Pepito Detectives. Una extraña y peligrosa aventura. Yo no sé, yo no sé, Pepito, pero esta onda está más gruesa de lo que yo me imaginaba, mano. Yo ya no quiero ser Detectives, mano. Si quieres nos puedo decir que nos den permiso para ir a donde eran nuestras mamás. Espérate, espérate. ¡Alto! ¡Alto! ¡Condenados rateros! Chabelo y Pepito Detectives. Un fenomenal lío del que nadie sabe cómo ni cuándo saldrán estos superhéroes. Producida por Churubusco y Alameda Films. Dirigida por José Estrada.